El hombre sacó una naranja, los ojos del chico miraban fijos. Mamá dijo que no ha comido fruta en 10 años. En 2149, la Tierra estaba severamente contaminada. La población mundial creció y la temperatura se convirtió en un problema. El gobierno de coalición descubrió la grieta espacial, el tiempo que lleva hace 85 millones de años. Decidieron ir al nuevo mundo prehistórico. La familia está a punto de compartir la naranja, la hija mayor Maddy abre la puerta. El departamento de planificación familiar estaba abajo. La madre escondió a su pequeña hija en el conducto de ventilación. El padre de Jim cerró la puerta, y le dijo a su hijo que bloqueara la puerta con una bicicleta. Los golpes se hicieron más fuertes, la gente abrió la puerta, entró corriendo y saqueó la casa. No prestan atención al dueño. Debido a la planificación familiar, cada familia no tiene más de tres hijos. Si viola y es atrapado, estará sujeto a un castigo severo. El joven estrelló la caja contra la salida de aire, la niña fue amenazada con llorar. Se llevaron a la hija, Jim golpeó al capitán en la cara, pateó al tipo que estaba frente a su hija. Jim golpeó a este hombre en la cara, fue atacado por el capitán con una picana eléctrica. Jim fue sentenciado a 10 años de prisión por atacar a un oficial de la ley. Dos años más tarde, la esposa de él, Elizabeth, vino a visitarlo y le dijo. A ella se le permitió ir al nuevo mundo prehistórico, pero la hija menor no pudo ir al nuevo mundo debido a la superpoblación. No, debe haber otra manera. Tener Jim, creo en ti Elizabeth le dio a Jim una máscara protectora. Jim entendió, abrió la máscara, dentro había un puntero o láser. Él enciende el puntero o láser, dispara el vaso de agua, el vaso de agua se parte en dos. Jim escapa y toma una mochila del guardia de seguridad pagado. Frente a la puerta de teletransportación con su esposa e hijos, pensaron que la tormenta había terminado. Seguridad descubierta, Jim le dijo a su esposa e hijos que fueran primero, él los seguirá. El guardia de seguridad y Jim demoran el tiempo, al ver que su esposa e hijos han entrado por la puerta. Un gran codazo golpeó al guardia, luego corrió hacia la puerta. A mitad de camino, le dio un puñetazo a un guardia que estaba allí. Él entró por la puerta del teletransportador, al otro lado de la puerta había un bosque. El sol se ha ido hace mucho tiempo, brillando en la cara. Tierra hace 85 millones de años, en 2149 los científicos descubrieron una grieta espacial. Decidieron mudarse al nuevo mundo prehistórico. La familia de Jim ha entrado en el nuevo mundo. Bienvenidos al mundo prehistórico. Hola a todos. El discurso terminó, Jim y su esposa fueron llevados ante el comandante. Elizabeth fue asignada al hospital como médico. Jim tiene antecedentes penales, entrada ilegal, asignado al equipo de producción. Toda la familia vino a ver la nueva casa, estaban felices. Tienen un nuevo comienzo en este nuevo mundo. La hija menor no se encontraba por ningún lado, cuando encontraron a la hija. La escena los dejó boquiabiertos, la niña estaba alimentando a un dinosaurio. Mirando al dinosaurio, sabían que vivirían con estos dinosaurios. El segundo día, el capataz asignó a Jim a limpiar las enredaderas de la cerca. Aunque no es voluntario, él todavía intenta hacerlo. El cien pies en la valla no pudo evitar que él avanzara hacia una nueva vida. Cuando él reportó el trabajo al capataz, vio a una persona merodeando. Él siente, esta persona está haciendo algo nefasto. Jim lo siguió, lo vio sacar un arma. Al ver que algo grande estaba por suceder, Jim corrió a detenerlo. Comandante, acuéstese. A cambio de salvar la vida de Jim, el comandante comandante dejó que Jim volviera a su trabajo anterior. El cuartel necesitaba un policía, y el comandante notó a lo lejos dos carros que se dirigían hacia el cuartel. Estos dos vehículos, ambos dispararon balas, pero el enemigo no los atacó. Un dinosaurio pelirrojo los perseguía. Las personas que estaban fuera del cuartel aún no habían evacuado, el comandante se bajó del vehículo para detenerlo. Mírame, cosa fea. Aquí. Parada de dinosaurio, dinosaurio tan hermoso como yo, te atreves a llamarme feo. Incapaz de soportarlo, dejó escapar un rugido y cargó contra el comandante. El comandante lo miró, dijo que era feo, se dio la vuelta y corrió de vuelta aquí. Afortunadamente, Jim vino al rescate, el guardia en la pared comenzó a usar artillería para atacar. Con la ayuda de la artillería, los dos regresaron al cuartel. Pero el hombre se bajó del vehículo blindado, apuntando con un arma hacia ellos. El hombre hizo un gesto, todo seguro, un segundo después. Jim y comandante regresaron al cuartel, pero la persona que salvaron les apuntó con el arma. Estas personas son una población de seis generaciones. Después de llegar aquí, dividieron el grupo, oponiéndose a los cuarteles. El jefe del cabo, acude al cuartel a reclamar a la persona capturada por el comandante. ¿Por qué estas seis generaciones de inmigrantes se enteran tan rápido del arresto de alguien? El cabo dijo, hay algunos buenos amigos en los cuarteles, el comandante sabe, los cuarteles tienen información privilegiada. La investigación del caso aún no ha comenzado y se ha presentado una nueva situación. No se encontró un vehículo de inspección por ninguna parte, investigaron y descubrieron. Varios jóvenes robaron y abandonaron el campamento, incluido el hijo de Jim, Josh. De este lado, luego de beber alcohol, descubrieron que se llevaron la batería. La chica de cabello negro vio el vehículo blindado en la distancia. Decidieron ir allí a buscar la batería, pero la X en el suelo los incomodaba. No muy lejos, rugiendo, estaban extremadamente preocupados. Se escondieron en el auto por unos minutos, un dinosaurio caminaba afuera del auto. Josh nunca había visto a este animal, estaba asustado. Maceky cerró rápidamente la puerta. Harley encontró el transmisor en el auto, contactó al equipo de rescate. Pensaron, había esperanza, el dinosaurio afuera del auto comenzó a chocar contra el vehículo blindado. Observaron la feroz escena, usaron armas para atacar y ahuyentarla. El repentino silencio hizo que no estuvieran de acuerdo. Mira sugiere salir corriendo, Josh crea que deberían quedarse aquí y esperar ayuda. Mira no escuchó, decidió irse sola. May Mira se encuentra con el equipo de rescate. Jim vio agua en los pantalones de Mira, había un arroyo 500 metros más adelante, el equipo de rescate se adelantó. Por este lado, el resto de la gente discutió traer la batería de regreso al vehículo de exploración, recién bajado del auto fue atacado por dinosaurios. Aunque pudieron perseguirlos, algunas personas resultaron heridas. Josh y David instalan baterías en la sonda, mientras Kai se ocupa de los heridos. David es atacado por un dinosaurio, Josh usa un arma. Ayudó a David a regresar al auto, miró hacia arriba y descubrió que estaban rodeados de dinosaurios. Cuando estaban desesperados, llegó el equipo de rescate y se dieron cuenta de que estaban salvados.